Hola amigos, si habéis buscado alguna vez vídeos sobre cómo afilar un cuchillo en YouTube, os habréis encontrado con una cantidad enorme de afiladores caseros que os intentan enseñar su técnica de afilado y que a menudo os dejan más confundidos que antes de empezar. Es muy probable que, debido a eso, hayáis pensado que afilar con piedras es difícil, o que hay que dedicarle mucho tiempo, o que necesitáis comprar una gran cantidad de material para sacar un buen filo. Y lo sé porque yo pasé por lo mismo cuando empecé a aprender a afilar a mano. En este vídeo vais a ver varias cosas. La primera es un repaso a los fallos más habituales que se pueden encontrar en estos vídeos, que os confunden más que os ayudan, para que podáis identificarlos. Y la segunda es un resumen de lo mínimo que necesitáis saber para empezar a aprender a afilar a mano desde cero, o para mejorar vuestra técnica si es que ya habéis afilado con anterioridad. Intentaré que el vídeo sea corto, pero como probablemente no lo consiga, os he dejado una lista resumen en la descripción del vídeo con los puntos principales y con marcas de tiempo a cada parte del vídeo para los que queráis ir directos al grano. A lo largo del vídeo iréis viendo cómo afilo un cuchillo. He comprado un cebollero de arcos recién salido de fábrica a estrenar para aniquilarle el filo por completo y devolvérselo a la vida con piedras. Para ello voy a usar una piedra de gran calidad, como es la Shapton Glass, perfectamente limpia y plana. Es un primer afilado, así que el trabajo es mucho más sencillo que si trabajara con un cuchillo que ya se ha afilado varias veces. Aquí la parte final de la hoja es muy delgadita y no hace falta adelgazarla. A lo largo del vídeo iréis entendiendo por qué os digo todas estas cosas. ¿Por qué digo que no os enseñan bien? Os digo esto porque la mayoría de esa gente no sabe afilar, y esto ocurre porque ignoran los principios básicos y no será porque no hemos repetido ya esos principios hasta la saciedad. Entonces no consiguen buenos resultados y pueden ocurrir dos cosas. O bien os intentan vender como buenos unos resultados que no lo son, o se frustran y os recomiendan que uséis sistemas de afilado alternativos. En este segundo caso pasa una cosa muy curiosa, y es que ahí suelen explicar que las piedras son el mejor medio para afilar, el más versátil y el que mejor resultados da, pero al mismo tiempo dicen que las piedras no son un buen medio para afilar, porque son complicadas de usar, porque es difícil sacar con ellas buenos resultados, etc. Es decir, son al mismo tiempo, un buen medio de afilado y uno malo. Vamos a hacer aquí un spoiler del resto del vídeo. Las piedras son un buen medio. Punto. Si os habéis fijado, habréis visto que muchos de estos vídeos se titulan cuchillo con un filo que asusta, cuchillo con un filo que afeita, cuchillo afilado como una navaja barbera, y similares. Por tanto, ya de entrada, la mayoría de vídeos de afilado nos están intentando captar con un sensacionalismo que se aleja mucho de nuestras necesidades. ¿Realmente te interesa que el cuchillo afeite? Primero, porque cortar pelo es muy sencillo. Cualquier cuchillo con un afilado medio decente lo hace. Otra cosa es que te sirva para rasurarte la cara sin hacerte un destrozo. Y segundo, porque un cuchillo de cocina o de campo con el que realmente te pudieras afeitar como si fuese una navaja barbera que dé un rasurado suave, tiene un filo que no nos sirve. Filos muy finos, muy delgados, muy pulidos, en resumen, muy delicados, nos valen solo para unas tareas muy concretas. Pero en la inmensa mayoría de nuestros cuchillos lo que queremos es un filo que corte bien, con el mínimo esfuerzo posible, pero con la mayor cantidad de resistencia y de retención de filo que podamos darle. En lo personal, cuanto más pasan los años, menos pulo el filo de mis cuchillos y más contento estoy con el resultado. Una pequeña aclaración para todos los que tengáis vídeos enseñando a afilar en vuestros canales, que me estéis viendo y os hayáis dado por aludidos. Por favor, tened en cuenta que esto no es algo personal. No es un ataque contra nadie, ni quiero haceros de menos. A mí las visualizaciones en YouTube me dan exactamente igual. Me hice un canal para enseñarle a otros lo que he ido aprendiendo y que ese conocimiento quede disponible en internet para el que lo necesite. Si alguno queréis hacer un vídeo de afilado para subirlo a vuestros canales, venid a aprender a afilar un día conmigo. A más de uno ya os lo he ofrecido durante estos años y todavía no me lo ha aceptado nadie. Yo me ofrezco a enseñaros a afilar gratis, sin cobraros nada, a explicaros lo que necesitéis para que podáis hacer vosotros un vídeo que sea realmente útil para la gente. Y seguramente lo editéis mejor y lleguéis a más gente de la que llego yo con mis vídeos. Y además, ni siquiera os pido que me mencionéis en ellos o que me deis crédito. Con que transmitáis información útil y veraz me doy por satisfecho. La oferta está abierta de forma indefinida. Continuemos. ¿Por qué esta gente os hace creer que afilar a mano con piedras es difícil? Porque no han aprendido realmente a afilar. Sobre todo porque no han prestado atención a los cuatro conceptos básicos que hay que saber y no será porque no los hayamos repetido. Usa piedras de calidad. Cuídalas, manténlas planas, no te obsesiones con los ángulos, no te obsesiones con mantener la muñeca perfectamente recta en cada pasada. Utiliza piedras vastas para sacar el primer filo. Ya lo refinarás después con piedras finas. Y la más olvidada de todas. Adelgaza las hojas de vez en cuando. Punto. No necesitas nada más. Es como si yo, que en mi juventud hice algo de tiro con arco de forma amateur, con el arco más barato que encontré, sin aprender una buena técnica, sin apenas leer nada online y sin alguien que me enseñara, os explico que podéis aprender a tirar con arco, pero que darle a la diana es muy difícil y que mejor ni lo intentéis. Pasa igual si me pusiera a dar consejos de cualquier otra disciplina que no domino, que he empezado a aprender, que no la he abordado como es debido, la aprendo a medias y doy consejos sobre ella. Como si me pusiera aquí a dar consejos sobre cómo rappelar y sobre lo difícil que es hacerlo. Sin un mínimo de conocimiento bien enfocado, es muy difícil que os pudiera dar algún tipo de información útil. ¿Qué es afilar? Empecemos por este punto porque es importante saber de qué estamos hablando. El proceso de afilado lo podemos entender como pasar el cuchillo por la piedra o por el sistema de afilado que queramos, adelgazarle un poco el bisel de filo y hacer que vuelva a cortar otra vez. Lo que estáis viendo ahora en la pantalla es una de las ilustraciones que podéis encontrar en el libro que escribí sobre los cuchillos, el afilado y su mantenimiento. A lo largo del vídeo veréis más imágenes sacadas del libro. En esta en concreto nos vamos a centrar en la imagen de la derecha del todo. Las otras representan que un filo nunca va a poder ser perfectamente triangular, que siempre va a tener el borde del filo algo redondeado. Y que cuanto más redondeado esté, cuanto más ancho sea el grosor del filo, peor va a cortar. Por eso al afilar lo que hacemos es quitar metal, primero de una cara del filo y después de la otra, para que se vayan acercando y la parte del extremo quede lo más delgada posible. Cuanto más delgada, mejor corta. Eso es lo que podéis ver en la imagen de la derecha. Pero sería más correcto entender el proceso de afilado como partir de un cuchillo que no corta y hacer que vuelva a cortar bien. No solo que corte el papel cuando hagamos la prueba de corte, también que se deslice bien a través de lo que queramos cortar y que lo separe en condiciones. Con una curva de filo que haga que sea cómodo trabajar con él y dejándole a la hoja una forma adecuada en el perfil. Lo que llamamos la geometría y que la gente repite un poco a ciegas sin saber lo que está nombrando. Por eso, centrarnos en el ángulo de afilado es un error enorme que hay que ir dejando atrás. El ángulo de afilado influye muy poco en cómo se comporta un cuchillo. Influyen mucho más el grosor de la hoja y la forma que tenga la curva. Para enseñaros esto, he cogido varias imágenes de vídeos de YouTube, del último que he visto y de otros que salen en los primeros resultados cuando buscáis cómo afilar un cuchillo con piedras. Las he cogido para usarlas como ejemplo. No penséis que es una crítica contra estas personas en concreto porque estos fallos están muy, muy extendidos allá donde miréis. Son muy comunes. Yo he tomado prestadas estas imágenes, pero podéis encontrar otras similares en cualquier lado. ¿Veis esta hoja? Está muy gruesa, aunque la afiles, la resistencia que hace al cortar es enorme. Para hacerle un afilado realmente completo habría que adelgazarle los laterales a la hoja. Comparadla con el antes y el después de estas y otras imágenes, cortesía de Scott, el afilador de Sheffield Knife Sharpening. Esto no se consigue pasando de afilar de 20 grados a 15. Se consigue quitando metal del lateral de la hoja lo más cercano posible a 0. En muchos casos ni siquiera se cambia el ángulo al que está vaciada la hoja. En esta otra imagen, que es más evidente que la anterior, el ángulo de vaciado es el mismo. No ha cambiado. Los laterales de la hoja tienen un ángulo de 3 grados antes y después de vaciarla. La diferencia es que en la imagen de la derecha al cuchillo se le ha comido metal de los laterales para desgastar el grosor de la hoja, para hacer que un lado esté más cerca del otro que antes. Pero no se ha variado ningún ángulo. Aquí tenéis un dibujo para poder verlo más claro. Bajando el ángulo de afilado podemos adelgazar el final de la hoja y hacerlo un poco más delgada, como pasa en la imagen de la derecha. Pero para vaciar de verdad tenemos que hacer lo que estáis viendo en la imagen de la izquierda. Mismo ángulo, toda la hoja y hacia adentro. ¿Por qué es importante todo esto? Por lo que veis en la siguiente imagen. Cuanto más gruesa sea la hoja, más material tiene que apartar hacia los lados para abrirse paso al cortar. Por eso hay que buscar un compromiso entre cuánto podemos adelgazar una hoja y cuánta resistencia estructural necesitamos que conserve. Con aceros muy duros, en herramientas destinadas a hacer cortes delicados en materiales blandos, como ocurre con los cuchillos de cocina, podemos llegar a geometrías realmente extremas, a poder fabricar cuchillos con hojas ridículamente delgadas. Si buscáis vídeos de afilado en YouTube veréis que entre todo el montón que os salen en los primeros puestos no hay ni uno, ni uno, que use una piedra de calidad y muchas de ellas ni siquiera están bien mantenidas. Es que entre los españoles que suben vídeos de esto no usan ni las piedras das meigas, que lejos de ser lo ideal hoy en día nos han servido a muchos para afilar durante décadas y las venden casi regaladas. Pues ni eso. Para aprender a afilar hay que usar malos cuchillos y buenas piedras. Son baratas y sólo necesitas una. Si sabes afilar puedes hacerlo con cualquier cosa. Si estás aprendiendo te costará mucho avanzar usando piedras de Amazon. Mención aparte para todos aquellos que tampoco cuidan el material. La mayoría tienen las piedras desgastadas con forma de U. Hay que aplanarlas y limpiarlas para afilar bien con ellas. No se puede afilar sobre una piedra que esté desgastada y aprender a afilar sobre ellas ya ni os cuento. Es muy difícil. ¿Cómo quieres mantener el ángulo de afilado si la propia piedra te lo va cambiando en cada tramo? Aquí podéis ver ejemplos de piedras que necesitan urgentemente un aplanado y sin embargo con estas piedras son con las que os están intentando enseñar gente que luego os dice que afilar a mano es muy difícil. Podéis encontrar miles de ejemplos como estos. De hecho lo difícil sería que encontréis ejemplos de lo contrario. ¿Se puede afilar sobre estas piedras? Sí. ¿Se afila bien sobre estas piedras? No. ¿Es sencillo aprender a afilar sobre ellas? Rotundamente no. Estas de aquí, estas que podéis ver aquí, no solo no están aplanadas sino que las piedras son de granos muy finos, lo que nos lleva al siguiente punto. Un problema grave es no usar el material adecuado. Es habitual ver cómo intentan afilar usando piedras demasiado finas. Una piedra de pulido come muy poquito metal y su utilidad es muy limitada. Después se quejan de que no consiguen sacar un buen filo o de que afilar es muy lento. En la imagen anterior podíamos ver una piedra del 400.000 con un abrasivo demasiado blando para afilar rápido, una piedra del 3.000-8.000 del mismo material y una piedra de mayor calidad pero de un grano excesivamente fino, como es la Coticule de las Ardenas, que podéis ver en más detalle en este fotograma. Esta piedra, que se puede encontrar en diferentes tamaños y precios, tiene un abrasivo estimado en torno al grano 4.000. Demasiado fino para trabajar con cualquier cosa que no sea un filo que ya corte. ¿Por qué? Por esto. Cuanto más fino es el abrasivo, más pequeño es el bocadito que le quita el acero. Ahora, intenta quitar mucho acero a bocaditos pequeños y cronómetra cuanto tardas. No hace falta tener 40 piedras. Con tener una única piedra de grano bajo es suficiente. Con esa le devolvemos el filo al cuchillo. El resto solo sirven para suavizar el filo, para que corte más suave. Por eso jamás vais a poder sacar filo a un cuchillo que no corte usando una piedra de las ardenas. Dicho sea de paso, las piedras baratas no son tan baratas. En relación coste y utilidad salen increíblemente caras si las comparamos con lo que cuesta una piedra de calidad, que nos va a dar buenos resultados y nos va a durar prácticamente para toda la vida. Además, tampoco necesitáis asentador. Se puede usar como técnica avanzada para quitar la rebaba todo lo posible y para refinar aún más el filo. Pero esta rebaba influye sobre todo en la primera prueba de corte que se le haga el cuchillo. Después de cortar tres veces con él, esta rebaba se habrá deformado por sí sola. O se rompe, o se desgasta, o se deforma. Igual que le ocurre al resto del filo del cuchillo de forma natural con el uso. Como nota aparte, asentar es una técnica, es algo que hacemos. No es algo que nos dé una herramienta. En caso de que queráis asentar y no queráis tener un asentador, no queráis gastar dinero en él, podéis asentar sobre la propia piedra. Tengo vídeos en el que lo explico y realmente es una técnica muy sencilla. Es simplemente pasar el cuchillo como si extendierais mantequilla con él por encima de la piedra, para alinear toda la rebaba en la misma dirección. Se puede asentar sobre piedra sin problema ninguno. ¿Necesitáis asentar sobre piedra? Desde luego que no. Pero continuemos. Esta gente, como norma general, no se centra en lo que de verdad importa. El ángulo de afilado no importa tanto. Como veíamos antes, importa mucho más mantener las hojas delgadas. Por eso hay que usar herramientas de afilado que nos permitan adelgazar los laterales de la hoja, lo que comúnmente se conoce como vaciar el cuchillo. La mayoría de sistemas de afilado, como los afiladores en V, los afiladores de ruedines, como el del IKEA, las chairas, el HORL y la mayoría de sistemas de ángulo guiado, solo nos permiten trabajar sobre el filo, pero no nos permiten adelgazar la hoja. Tampoco nos permiten corregir defectos en las curvas del cuchillo, como le ocurre a este que os estoy enseñando de ejemplo. Aquí vemos que la curva del tercio final de la hoja está aplanada para luego marcarse muy bruscamente en el último centímetro. Comparadlo con la curva natural que debería tener. Más marcada o menos, pero siempre grácil y proporcionada. Esto no se puede corregir con ninguno de los sistemas anteriores, porque solo replican hacia adentro la forma que tenga la hoja en el filo. Y de hecho, con el HORL, que come metal en vertical, formando un rectángulo plano, fijo, que no se puede variar, os va a dejar las hojas de los cuchillos como ésta, con las curvas aplanadas porque se las va a ir comiendo. En los primeros afilados no os daréis cuenta, pero cuando llevéis 40 o 50, mirad cómo le ha cambiado la curva al cuchillo. Todo esto lo explico en más detalle en el vídeo que hice analizando este afilador. Respecto a este cuchillo, no voy a decir nombres porque este canal no está para criticar a nadie, sino para aprender mejores técnicas de afilado, pero si el dueño del cuchillo me está viendo, mándamelo que te lo arreglo gratis. Tienes un cuchillo precioso que con un poco de mimo quedaría mejor que nuevo. Me encantaría poder poner a punto este cuchillo y enseñaros el proceso. Inciso hecho, continuamos. Para poder vaciar un cuchillo necesitamos una herramienta que nos permita poder quitar metal del lateral de la hoja. Y esto no es pasar de afilar de 20 grados a afilar a 15, como comentaban en uno de los últimos vídeos que he visto al respecto. Es pasar de comer metal del viser del filo, esté a los grados que esté, a quitar metal del lateral de la hoja, para lo que hay que atacar la hoja a unos 5 grados o a veces incluso menos. Esto sólo se puede hacer con piedras, con una lijadora de banda o con algunos modelos muy concretos de afiladores guiados. No con todos, porque en la mayoría de ellos nos estorba la pinza que sujeta el cuchillo al aparato cuando intentamos ajustar el aparato a un ángulo tan bajo. Aquí volvemos a ver la importancia de tener al menos una piedra vasta. Con ellas, no sólo le vas a poder devolver el filo al cuchillo, sino que también te permite adelgazar los laterales de la hoja si lo necesitas. Ninguna otra piedra te sirve para esto. Por eso mismo, con la piedra más vasta tienes suficiente para poder afilar. No necesitas comprarte 40 piedras más. Comprando una o dos más, podrías conseguir filos mucho más suaves y que se deslicen mejor. Pero después de pasar por la primera piedra, el cuchillo tiene que salir cortando. Insisto, el resto de piedras no pueden trabajar, o al menos no pueden trabajar rápido y con eficacia, si no hemos usado una primera piedra para darle el primer filo, el filo que corte al cuchillo. Si quieres velocidad, usa una placa de diamante. Lo que no puedes hacer es usar un afilador diamantado, como el Horl, compararlo con la peor piedra del mercado o con una piedra de pulido y decir que es mucho mejor porque afila más rápido. Compáralo con una placa de diamante, que además es más barata, y en la que además aprovechas toda la superficie al afilar y luego me cuentas la diferencia. En relación a las piedras de pulido, ya lo he comentado varias veces en los últimos vídeos, realmente no salen tan a cuenta como pensábamos. Pasar muy bien el test del papel no es garantía de nada. En uno de mis vídeos afilé un recorte de una lata de tomate y pasaba el test del papel sin problemas. Por tanto, la clave no está en cuán fino dejemos el filo. Lo importante, como ya hemos visto, es el grosor de la hoja. Esto, que puede parecer muy complicado, es en realidad muy simple. Si tu hoja está demasiado gorda, le adelgazas los laterales. Pintas el lateral de la hoja con un rotulador, acercas todo lo posible el lateral del cuchillo a la piedra y a funcionar. Y vuelvo a insistir, los grados a los que afiles el bisel del filo no influyen en el grosor de la hoja. Aunque siempre afiles a 15 grados y aunque la hoja sea muy delgadita, a medida que vas comiendo metal en los sucesivos afilados y vas subiendo progresivamente hacia arriba de la hoja, a medida que vas entrando hacia adentro, el grosor del filo va a aumentar. Esto ocurre en todos los cuchillos, incluso en los de cocina que tienen unos lomos con unos grosores tan finitos que no llegan ni a los 2 milímetros. Y es que no es lo mismo afilar a 15 grados o a 10 una hoja con un grosor de medio milímetro que una hoja con un grosor de milímetro y medio. El ángulo de filo es el mismo, pero la anchura del filo no. Para vaciar un cuchillo de cocina o lo haces por debajo de 5 grados o no estás haciendo gran cosa. ¿Por qué me mosquea tanto el hurl? Con el hurl, que me habréis oído nombrarlo varias veces a lo largo del vídeo y del que ya hice un vídeo a posta hablando de él, tengo un problema personal. Y es que os están intentando convencer de que tenéis una necesidad que no tenéis, para la que os están dando una solución que no os soluciona nada y que además vale una pasta. Cuesta más que un juego básico de afilado formado por una pietra de calidad, un soporte para sujetarla y una placa para mantenerla plana. El que os recomiende que os gastéis un mínimo de 120€ en la versión más económica, de 160€ en las estándares y de ahí hasta más de 300€ o está untado por la compañía o de verdad se cree que es bueno. Y si se trata del segundo caso, os está recomendando un producto que apenas ha probado. Porque las ventajas del hurl se ven muy rápido. Es diamante, afila enseguida y encima no tienes ni que sujetar el cuchillo, lo hace el imán por vosotros. Pero para recomendar un producto de afilado hay que probarlo durante el tiempo suficiente. En 50 afilados el hurl se habrá comido las curvas naturales del filo de vuestro cuchillo. En esos 50 afilados la punta del cuchillo estará tan cambiada que estará para corregirla con piedras o con tal ensanchando el grosor del filo como veíamos antes y no podréis adelgazar la hoja usando este sistema. Necesitaréis usar otro distinto para hacerlo. Y en esos 50 o en 100 afilados veréis que el diamante no dura eternamente. Que un disco de 5 centímetros y medio de diámetro tiene 23,75 centímetros cuadrados de superficie. En este caso el recambio cuesta 65€. Te sale a 2,7€ el centímetro cuadrado. De esos 23,75 centímetros cuadrados veréis que la parte del centro se desgasta menos que la de los laterales porque el filo del cuchillo no roza contra toda la superficie del abrasivo al afilar. Eso ahora lo comparáis con los 85€ que cuesta una placa diamantada japonesa de la mejor calidad del mercado que tiene una superficie de 157,5 centímetros cuadrados. Casi 7 veces más superficie que el disco del Hurl. Además el centímetro cuadrado aquí te sale a 53 céntimos. 5 veces más barato que en el Hurl. Y eso comparándolo con una de las mejores placas diamantadas de afilado del mercado porque todavía hay alternativas más baratas. E insisto, todos los centímetros cuadrados que estás pagando de abrasivo aquí prácticamente los puedes usar porque al afilar sobre ellos solo se quedan sin poder usar las esquinas. Si eres diestro la esquina de arriba a la derecha y la de abajo a la izquierda. Si eres zurdo a la inversa. Esquinas que todavía puedes aprovechar para afilar las puntas. Pero bueno, esto ya se sale un poco de la temática del vídeo, es un poco más complejo y tengo otros tratando este tipo de cuestiones de aprovechamiento de las piedras. Por cierto, aprovecho para hacer un inciso. Para los que hayáis estado viendo el vídeo mientras me escucháis hablar, ¿qué tal va el proceso de afilado? ¿Habéis visto que consiga algún resultado? Yo tengo una buena técnica de afilado a base de haberla practicado durante años. Estoy usando una piedra de gran calidad y llevo ya un buen rato afilando este cuchillo. Sin embargo, el cuchillo no corta. ¿Veis dónde está el truco? Paraos un momento a pensarlo. Los que os hayáis dado cuenta de que estoy usando una piedra de pulir para intentar afilar el cuchillo, enhorabuena, estáis en lo cierto. Estoy usando una Shabton Glass del grano 6000 para intentar afilar un cuchillo que no corta. Así podría pasarme horas y no conseguiría hacer que el cuchillo cortase. Este es sin duda el principal motivo por el que os dicen que afilar con piedras es lento o difícil o que no se consiguen resultados. Toda esta gente está ignorando el principio básico de que para quitar suficiente metal del cuchillo tienes que usar una piedra vasta. Es sencillo, es de pura lógica. No puedes irte al campo y cavar una zanja usando una cucharilla. Cada piedra tiene su utilidad y las piedras de pulido solo son útiles sobre filos que ya cortan. Cuando un cuchillo no corta hay que quitar mucho metal de la hoja para devolverle el filo. Si utilizas una piedra de pulir que le quita bocaditos muy pequeños al acero, ¿cómo esperas devolverle el filo al cuchillo? Vamos a ver qué pasa si cambiamos de piedra y usamos una nanihuachosera del grano 400. En relación a lo anterior, además de usar piedras vastas, también hay que usar piedras que tengan un abrasivo de calidad, que desgaste bien el acero del cuchillo. Si usamos un abrasivo grueso y duro, comerá suficiente metal de la hoja. Si no, puedes pasar eternamente el cuchillo sobre la piedra y no conseguir afilarlo. Así como vas a aprender a afilar, se hace muy difícil. Si afilas con una piedra muy fina no conseguirás resultados, eso ya lo hemos visto. En algunos casos tardarás una eternidad y en otros directamente no lo conseguirás. Pero además por favor recuerda también que las piedras hay que tenerlas limpias, sobre todo porque las de pulido se ensucian mucho más rápido que las que son piedras más vastas. Está tratado en otros vídeos por diferencias en el poro, por la forma en la que se desprende la cantidad de abrasivo que se desprende en cada pasada. Está explicado, no tenéis que comprender el porqué, solo tenéis que saber que las piedras de pulido se ensucian más que las piedras más vastas. Aún así se ensucian todas. Y si tenéis la superficie de la piedra llena de suciedad y de restos de polvo de acero, la piedra no va a afilar. Esa superficie está muerta, no tiene ninguna partícula abrasiva al descubierto que pueda quitarle acero al cuchillo. Esta piedra que veis en la imagen es imposible que funcione. Por un lado porque parece una piedra de pulido con un grano demasiado fino y por otro porque está llena de suciedad. Los restos grises que hay sobre el blanco son de polvo de acero incrustados en la piedra. Eso no es abrasivo, no quita metal del cuchillo. Solo resbala por encima una y otra vez sin producir cambios en la hoja. El resultado que daría montar una placa de diamante, tu sistema de ángulo guiado favorito, en lugar de usar la anterior, sería como la noche y el día. Usar la anterior y decir que lo que falla es el sistema de guías es no entender por qué puñetas afilan los afiladores. Spoiler, es por el abrasivo. Y nuevo spoiler, por eso el horn es un sistema que afila tan rápido. No porque sea un cilindro que ruede para adelante y para atrás, sino porque la superficie abrasiva es de diamante. De nuevo, los que hayáis visto los vídeos a favor del sistema de afilado horn y mi vídeo en contra sabréis de qué hablo. Cuando sabes afilar puedes usar cualquier cosa para sacar un buen filo. Incluso puedes afilar sobre un ladrillo o salirte a la calle y afilar sobre el bordillo de una acera. Pero cuando estás aprendiendo a afilar necesitas una piedra que sea buena o te será muy difícil aprender. No te sé que digo una piedra, porque con una sola es más que suficiente. ¿Qué piedras te recomiendo yo? ¿Qué piedra me gusta a mí? La naniwa chosera. O mejor aún, la naniwa pro que es la misma pero más barata y sin base de plástico que al final todos se la acabamos quitando. Incluso un pequeño carpintero que se metió conmigo y que me dijo que yo no sabía afilar por usar las choseras en lugar de sus piedras favoritas exclusivas sacadas de la cantera más recóndita de Japón y luego me copió el vídeo en el que enseña cómo quitarle la base a una chosera para decir que es una piedra muy buena y que las usa mucho. Pero bueno, bromas aparte que este ha sido un ataque muy gratuito, las naniwa pro son un poco más delgadas que las chosera pero también son más baratas. O sea que al final el precio se queda prácticamente igual con la comodidad de no tener que quitarle la base. Y además la comodidad de no tener que importarla pues las chosera prácticamente se venden solo en Japón últimamente. ¿Por qué esta es para mí la piedra ideal para afilar? Porque es dura y se desgasta lentamente. Porque el abrasivo es de gran calidad y trabaja rápido. Porque es fácil de conseguir y es barata. Y porque tiene el grosor suficiente para soportar el abuso de una piedra vasta que siempre se desgastan más rápidos que las de granos más finos. En piedras más finas del millenadegante tengo un abanico de marcas que me gusta recomendar como las Shapton Glass o las Kramer. Pero estas son piedras más finitas, más delgaditas y una del 400 de esta marca os duraría dos suspiros. Seis meses me duró a mí mi primera Kramer del 400. Desde entonces no he vuelto a usar como piedra vasta ninguna que no tenga un mínimo de grosor. Mi llave y Udset son piedras con una composición y tamaño prácticamente idénticos a las Naniwa porque las fabrican los de la misma casa. Seguramente hay otras marcas que funcionen también muy bien pero yo recomiendo lo que conozco y lo que he comprobado que funciona. Además como digo son muy fáciles de conseguir y además baratas. Relativamente baratas realmente el coste de utilidad son muy baratas. Insisto mucho en las piedras porque es un punto muy importante. Puedes usar un cuchillo de mala calidad y conseguir buenos resultados. Tendrás que afilarlo a menudo pero se puede hacer. Pero no puedes esperar buenos resultados y menos si estás aprendiendo de una piedra de baja calidad. No es por convenceros de que compréis piedras caras. Por lo que cuesta una Naniwa Pro del 400 no tenéis ni para comprar medio cuchillo de calidad. Las piedras no son el eslabón más caro de esta cadena y os van a durar muchos años y os van a dar muy buen resultado durante todo ese tiempo. Algunos me diréis, Pablo pero es que en mi país esas piedras son muy difíciles de conseguir y sólo tengo acceso a piedras de baja calidad. Es un argumento legítimo. ¿Significa que no vas a poder aprender a afilar? No, en absoluto. Podrás aprender pero significa que te va a costar más. Y tu mejor opción en esa situación es cuidar muy bien tu material de afilado. Si mantienes la piedra limpia y plana te resultará mucho más fácil aprender a afilar con ella y hay opciones muy baratas para hacerlo. Vamos a verlas en el siguiente punto. Uno de los primeros vídeos que subí al canal trataba precisamente de este tema, por una razón muy sencilla, porque es uno de los puntos más importantes del afilado con diferencia. Para aplanar piedras tenemos varias opciones que derivan del mismo principio básico. Partimos de una piedra que se ha desgastado por el uso y la desgastamos nosotros sobre una superficie plana hasta que le desaparezca toda la curvatura de la superficie. Para eso tenemos varias herramientas. Algunas más caras, como usar una placa diamantada de calidad, y otras más baratas. El resumen en todas es el mismo. Os va a tocar frotar. Aquí tenéis otra de las imágenes que podéis encontrar en el libro de afilado. Como veis, son imágenes que están trabajadas con mucho esmero. Voy a hacer aquí un pequeño inciso. Aprovecho para hacer publicidad de mi libro, pero tampoco tengo un gran interés en que lo compréis si no tenéis curiosidad o si no os interesa el tema. En cuanto al tema puramente monetario se refiere, yo solo me llevo 9 euros por cada copia física que compráis y solo 2 euros por cada copia digital. Es un proyecto que todavía tiene 17.000 euros de coste que no se han cubierto, así que fue un proyecto que hice a pérdidas sabiendo que no iba a ser rentable e invirtiendo una buena parte de mis ahorros solo por el gusto de hacerlo. Si os gusta, yo como autor preferiría que lo comprarais. Pero si lo pirateáis, lo fotocopiáis o os lo prestáis entre vosotros, tampoco os voy a poner ninguna pega. Lo que me interesa es que disfrutéis del conocimiento, que el conocimiento no se pierda, que se extienda y que se aproveche, que resulte útil. Dicho esto, continuamos. Entre las opciones más caras, caras entre muchas comillas, porque funcionan muy bien y duran mucho, por lo que el coste de utilidad es excelente, tenemos las placas diamantadas de MT DIA Sharp Extra Core, esta que veis aquí, o las placas de Atoma. Tanto la del 400 como la del 140 son buenas opciones para aplanar piedras. Entre las opciones más baratas tenéis las placas diamantadas chinas, que tardan más en hacer el trabajo, pero que también funcionan bien. Algunas de las cuales, por un poco más de dinero, traen su propio soporte. También tenéis los bloques de aplanado de carburo de silicio. A mí personalmente no me gustan. Teniendo diamante, estos bloques se hacen insoportablemente lentos de usar y además se desgastan con el tiempo. Las placas de diamante también se desgastan, pero yo llevo años usando la misma para aplanar y solo para aplanar, y todavía no he tenido que cambiarla ni una sola vez. Si queréis opciones más baratas, podéis usar la parte de atrás de una baldosa y arena de playa como abrasivo. Arturo Lafuente tiene en su canal un vídeo sobre esto, explicando cómo aplanar una piedra con materiales muy económicos. Después de esto no tenéis excusa para no tener las piedras de afilar en perfecto estado. Sobre los soportes, antes que usar uno chino o cualquiera de Amazon, os sale muy a cuenta comprar el soporte engomado de Naniwa. Aquí lo tenéis en Knives&Tools y aquí en piedrasdeafilar.es, que es una página española. Lo recomiendo siempre porque después de probar bastantes modelos, un día de casualidad tuve la ocasión de probar este. Y no sé qué clase de goma tienen las patas, pero es la que mejor se agarra con diferencia. Si os patina en la mesa, le ponéis un trozo de papel húmedo debajo y a correr. Por cierto, el metal de las varillas es inoxidable mientras que no todos los soportes chinos o de Amazon lo son. Quiero volver a insistir que yo recomiendo siempre las mismas páginas y las mismas marcas porque son las que uso y las que me han dado buen resultado. Ninguna de ellas me paga, ni tengo colaboración con ellas, ni creo que la mayoría de ellas sepan siquiera que existo. Seguro que hay otras opciones buenas ahí fuera, otros materiales que también dan buenos resultados y otros vendedores que os proveerán bien de lo que necesitéis. Comprad donde os dé la gana y usar el material que a vosotros os resulte útil. Es vuestro dinero y es vuestra decisión. Que nadie os convenza de que necesitáis una cosa u otra ni os dejéis presionar para comprar algo que no os convence. Lo único que podemos daros los que usamos el material son consejos, el resto es propaganda. Para los que estéis viendo el proceso de afilado, ¿qué opináis sobre la diferencia de velocidad y de resultados de esta piedra con la anterior? Trabajando con una piedra vasta, de calidad y bien mantenida conseguimos nuestro objetivo con mucha más facilidad. Aprender a afilar sobre una piedra así es mucho más fácil. Por un lado porque la piedra no nos estorba como si hacen la mayoría de piedras de baja calidad, que son más sucias, se deshacen enseguida y no dan un feedback adecuado en cada pasada. Por otro lado porque con una buena piedra podemos ver más fácilmente los resultados de nuestra técnica. Aún así, cuidado con este vídeo de afilado porque tiene truco. Como ya os dije al principio, este es un primer afilado. Le he devuelto el filo al cuchillo quitando metal de una parte de la hoja que es muy delgadita. Por eso este afilado ha sido tan rápido. Si el cuchillo hubiese estado más desgastado o si la hoja fuese más grosa, el afilado me habría llevado más tiempo. No penséis que todos los afilados son así de rápidos porque usáis una piedra vasta o que estáis haciendo algo mal si no conseguís sacar filo en el mismo tiempo que he tardado yo. Llegando ya al final del vídeo, quiero hablaros del principio de Pareto. Este principio dice que con el 20% del esfuerzo se consigue el 80% del resultado. El 80%. Para conseguir el 20% restante de ese resultado es cuando hay que invertir el 80% del esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que con un poco de esfuerzo no os vais a convertir en maestros afiladores, pero os va a dar de sobra para hacer todo lo que necesitáis hacerle a los filos de vuestros cuchillos. Cuando estéis aprendiendo a afilar, usad cuchillos baratos, de los que podéis encontrar en cualquier tienda por dos duros. No uséis vuestros cuchillos buenos. Esto os lo digo porque vais a dar muchas pasadas sobre la piedra antes de ir aprendiendo la técnica, así que vais a desgastar muchos los cuchillos con los que practiquéis. Además, no todas esas pasadas van a ser de calidad. En algunas de ellas le vais a matar el filo al cuchillo que estáis afilando y vais a tener que volver a empezar de nuevo, desgastando todavía más el cuchillo. No os lo digo, e insisto mucho en esto, no os lo digo porque podáis estropear vuestro cuchillo bueno al pasarlo por la piedra. No se puede, salvo que cojáis el cuchillo y empecéis a golpearlo contra la piedra. Cualquier estropicio que le hagáis a un cuchillo al afilarlo con la piedra lo podéis arreglar con esa misma piedra. Punto. No tengáis miedo. Simplemente practicad con uno malo para no desgastar el bueno, pero al bueno no os lo vais a cargar aunque no tengáis ni idea de afilar. Como mucho lo podréis dejar sin filo y lo tendréis que recuperar cuando sepáis afilar o tendréis que dárselo a alguien que lo vuelva a poner a punto. Pero no os vais a cargar el cuchillo bueno por pasarlo por la piedra ni aunque tengáis la más mínima idea de afilar, aunque no sepáis nada, no os lo vais a cargar. No se puede, no tengáis miedo. Para terminar, cualquier herramienta que usemos para afilar es algo que tiene que satisfacernos una necesidad, devolverle el filo a nuestros cuchillos y herramientas de corte. Por tanto, que cada uno use la herramienta que mejor se adapte a sus necesidades y la que mejor le resuelva el problema. Pero lo que no podemos hacer es tirar por tierra la utilidad de unas herramientas que son las mejores con diferencia para esta tarea solo por no saber usarlas bien. Espero haberos aclarado algunos conceptos, haberos hecho ver que afilar a mano no es tan difícil como parece y que no necesitáis tener 40.000 aparatos distintos para sacar un buen filo. Comprad unas pocas herramientas de calidad y os durarán prácticamente para toda la vida. Y sobre todo, coged un cuchillo barato, perdedle el miedo, dejad a un lado la pereza y empezad a afilar. Concluido el vídeo, me despido de vosotros que tengo que ir a aplanar las piedras que he usado en este vídeo. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos.